Nos encontramos con el exalcalde de Jesús María y ex candidato a la alcaldía de Lima, Enrique Ocros Poma, para poder hacer un análisis de lo que está pasando con las gestiones municipales. Ya van cinco meses de gestión, muy pocos resultados, muy pocos, se lo decimos, como medio de comunicación. Primero le damos la bienvenida a Enrique, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por la entrevista, a tus servicios. Sí, lo que comentábamos, ¿no? Muy poca proactividad de los gobiernos locales y es porque no hay nada que mostrar a cinco meses. Ya no estamos a cien días de gestión, que son los que te marcan más o menos el horizonte de lo que va a pasar. Bombero, 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 inseguridad ciudadana, terrible, desorden y caos vehicular, terrible. Hemos entrevistado, tú fuiste uno de nuestros entrevistados, hemos entrevistado a todos los candidatos que decían que tenemos la llave mágica para solucionar los problemas. En los primeros cien días veremos esto, no hay ni planes. Los niveles de ejecución ínfimos tienen que estar sobre el 20%. Después se ha informado que la victoria tiene 0%. Hoy día salió un informe que la Municipalidad de Lima está en 11% aproximadamente. Si no están en 20%, no van a alcanzar las metas. Enrique, ¿qué pasa? ¿Cuál es tu análisis de la situación de los gobiernos locales? Yo te puedo precisar que hay dos aspectos. Un aspecto externo y un aspecto interno propiamente. Un aspecto externo generado por la propia coyuntura que vivimos, esa coyuntura política que siempre ocupa la agenda en los medios de comunicación y no hace observar mayormente los problemas de la ciudad, sobre todo en la demanda popular o vecinal, salvo que sea muy grave. Y esa coyuntura trae el ruido y obviamente, salvo que seas mediático tipo Forsyth, que también le cae palo por ser demasiado mediático, entonces ese es un problema. Y el otro problema que existe es el hecho de que en el ámbito municipal, las personas mayormente que fueron elegidas, tienes un inconveniente ahí. ¿Cuál es? No fueron personas con mucha experiencia municipal, en algunos casos fueron por arrastre, entonces no tenían la idea de que era un gobierno municipal, no se prepararon ni mucho menos tienen una hoja de ruta. Y ahora esa situación la vemos en la calle. Entonces, al no tener con claridad las cosas, que por ejemplo, problemas de informalidad, problemas sobre seguridad ciudadana, problemas sobre ornato, problemas por la propia gestión interna que pueden tener, o sea, no hay una idea clave. Tú has mencionado algo importante. A estas alturas del partido ya debería haber avances de obra, deberían haber en algunos casos, en todos los casos, en ejecución. Perfiles aprobados. Y perfiles y hasta proyectos de inversión. Entonces, eso se nota cuando no hay una organización, cuando no hay una idea, no hay un plan, no hay una hoja de ruta, no hay ideas básicas. Por ejemplo, yo saludo un punto importante en la Victoria, que tenga una hoja de ruta relacionada a un tema de informalidad, pero relativo. ¿Por qué? Porque si tú ves, golpeas unas calles y limpias unas calles, pero todas las demás calles están destrozadas y están desordenadas y la administración no está ordenada. O sea, eso es solamente efectista. Primera, es importante porque comunica que se tiene que formalizar el Perú, y Lima principalmente. Pero a la larga, no hay una administración fluida en la Victoria, porque el trámite sigue siendo engorroso, porque sigue habiendo corrupción, sigue habiendo problemas, no por la gestión actual, sino por más buena voluntad que pueda tener. Entonces, eso se nota cuando la gestión municipal no tiene una buena hoja de ruta. Por ejemplo, en el caso de Lima Metropolitana, para hablar del alcalde de Muñoz, que fue competidor, y además es un amigo también, hay que saludarlo. Bueno, el problema está en que él conoce municipalidades, conoce gestión pública, pero tú no eres el que hace la fiesta. La fiesta la compartes permanentemente con varios funcionarios, con varias personas y con un plan. Y si tú no tienes un equipo profesional de gente, en un monstruo que es Lima Metropolitana, se te va a hacer pesado. Yo veo a Jorge con buen entusiasmo y todo, pero parece que no tiene un equipo eficiente en algunos casos, primero, y eso es una crítica objetiva a un amigo. Segundo, no le veo todavía encontrar la ruta, ha querido generar, por ejemplo, golpe a la informalidad, ha querido poner un poco de orden y un poco de cumplir alguna promesa relacionada al Metropolitano, y este tema de positivamente el convenio o el tratamiento de los peajes, no debió decir anular, sino de decir voy a entrar primero a negociar, porque queda una expectativa que no la cumple, si nunca la vas a poder cumplir, porque no vas a poder anularlo. Entonces, esa situación, yo creo que como limeño, todos tenemos que apoyar a solucionar, y que sobre todo estas empresas en relación al peaje, por ejemplo, desaparezcan de la manera como han estado brindándolo. Pero Lima tiene mucho problema. El 70% de limeños del comercio en la calle es informal. Y eso ha sido crecido por los gobiernos, por la falta de decisiones y la toma de posición. A ver, pero ese es el problema de Lima. El alcalde de Lima ya sabía cuáles eran los problemas. Acá ha estado el alcalde de Lima. Vamos a solucionar el problema del tránsito, vamos a reordenar la ciudad, vamos a hacer esto. Y se metió y se enredó con el tema del peaje. Y mira el problema que ha generado. Los alcaldes mismos se han tenido que organizar y ya no está dialogando con los alcaldes. Ahí hay un error. Acuérdate que la promesa inicial fue convocatoria por asambleas metropolitanas. No solamente lo dije yo, sino lo han dicho varios candidatos en su momento, el alcalde actual también, en que voy a trabajar con los alcaldes distritales. No cometes, y la idea es que no cometas el error, y lo sugiero acá a Jorge Muñoz, no cometas el error que cometió Castañeda, que se alejó de los alcaldes distritales y generó esa isla autárquica relacionada a gobernar solo y sobre todo gobernar de mala leche en algunos casos. Porque se peleaba con otros alcaldes distritales cuando tiene que ordenar. Por ejemplo, es una buena muestra de los problemas que ha tenido Independencia con Comas. El alcalde de Lima ha salido, pero tiene que salir a decir un tema declarativo. Con San Martín. Con San Martín, ¿no? Comas, perdón, San Martín e Independencia. Salir a decir lo siguiente. Señores, este problema se soluciona, primero, con una demarcación de un análisis técnico que lo da hacia la Municipalidad Metropolitana, el Instituto Metropolitano de Planificación. Segundo, la PCM que delimita los límites y vamos a zanjarlo de una vez. Y además, si no se zanja de una vez, acá está el procedimiento de arbitraje que establece en este caso las normas. Pero tomar decisiones. Para hacer tortillas hay que romper huevos. Si no, no hay otra forma. Entonces, yo lo que creo, si uno quiere pasar a la historia, no va a pasar a la historia haciendo que todos te quieran. Porque eso es imposible. Es imposible cuando quieres formalizar una ciudad informal, cuando quieres ponerle seguridad ciudadana, cuando quieres ordenar la casa desde el punto de vista de administración transparente. O sea, no hay otra forma de ser rígido y obviamente, si no tienes tú un plan que sea monitoreado, observado, y tú pidas explicaciones al funcionario que le encargas monitorear o a ti mismo relacionado a estos temas, que es un feedback, eso no va a funcionar. Vas a pasar desapercibido. Profundicemos. ¿Qué hacemos con los peajes? Yo tenía una propuesta ahí inicial sobre los peajes. Yo pensé que los peajes inmediatamente podrían declararse nulos y se resolvían, se declaraban nulos dentro del proceso arbitral. Se pedía una mea cotelar. Pero al hacer el gobierno de Kuchinsky un menjunje jurídico relacionado a un decreto de urgencia número 3 y después que se modificó, permitió que las empresas vendieran sus acciones. Eso ya le complica un poco la existencia a, en este caso, a poder llevar a cabo una mea cotelar tan simple. Porque ya no tienes tú a OAS en Lina María, sino tienes a Beach Howard, ¿sí o no? Y no tienes 100% en rutas de Lima a Odebrecht y no tienes gran parte del paquete accionariado a Brúfilo. Entonces, ¿cómo te vas a meter en esa situación? Entonces, yo lo que sigo pensando es no es mala la lógica de la negociación, ¿ok? Que implique rebajar el peaje, ¿ya? Y que implique sincerar las cosas y establecer las rutas alternas que la municipalidad lo estaba haciendo en algunos casos, sobre todo al sur, sobre todo en Puente Piedra. No hay que mentirle a la gente que no va a haber peajes. Por más que declaremos nulidad de esos peajes, por más que se vayan estos señores extranjeros que han invertido, ¿en qué sentido te digo? Porque esas rutas, la Panamericana Norte y la Panamericana Sur siempre van a tener peajes. Porque la idea que el peaje implica que la propia ruta, básicamente, se mantiene con los recursos generados por el ingreso del peaje. Si no, ¿de dónde sale esa plata? Y otro tema importante, aquí el gobierno está en Lima está convidado y no puede ser un convidado del gobierno. Cuando el alcalde quiere solucionar problemas de informalidad, requiere no solamente coordinar con el Ministerio del Interior, requiere coordinar con el Ministerio Público, requiere coordinar con el CONASEC, requiere coordinar con el Presidente. ¿Por qué? Es multidisciplinario. Porque la informalidad no lo genera el alcalde de Lima necesariamente, al contrario, lo genera el gobierno, lo generan los gobiernos, no necesariamente este, sino por las políticas públicas mal dadas o la inexistencia de no políticas públicas. Porque si hubieran políticas públicas, o sea, se hubieran ideas claras de qué hacer y qué ruta se tiene, más que seguro no tuviéramos informales. Yo siempre decía el Perú y Lima está basada en una política del pobrecito. Pobrecito, ¿no? Este señor que en una calle urbana donde no debería haber un mototaxi hay un mototaxi. Sí, pues, pobrecito, no hay que dejarlo trabajar sobre texto de la libertad del trabajo, el derecho del trabajo contra la seguridad ciudadana, contra la salud pública, hemos generado una ciudad, en este caso, hasta eventualmente de un salvajismo tal, ¿no? Ahora, Enrique, ¿crees que luego de pasados 150 días de que no hay claridad y no es una infidencia, no hay equipos en los gobiernos locales, no hay liderazgo tampoco del alcalde de Lima? Se le han presentado, lo entendemos, el tema de San Juan del Uri Gancho, se le ha presentado el peaje. Pues es una buena oportunidad, es una buena oportunidad. En el problema sale una oportunidad y esa oportunidad al solucionar el problema estoy seguro que al final la gente va a saludar eso, pero tiene que aprovechar las oportunidades. ¿Cómo recuperamos el tiempo sabiendo de estos problemas que se van a presentar más problemas y que ya se pasaron 150 días? Primero, sincerar las cosas. No puedes abarcar eventualmente todo porque además no hay un plan de reelección, hay un plan de cuatro años. ¿Ok? O sea, primero, sincera las cosas, observa tu hoja de ruta que es tu plan de gobierno, tu presupuesto que vas a mirar de lo que viene de atrás. Si el que viene de atrás dejó un presupuesto implaneado para ejecutar obras, ejecútalas. Si tu problema es un tema técnico que tener un expediente administrativo o contratar profesionales, convoca a los profesionales adecuados para poder un expediente y ejecutar los perfiles para poder hacer la obra. No estoy hablando de la inversión pública, estoy hablando de inversión, perdón, inversión privada, estoy hablando de inversión pública. Peor es la inversión privada porque hay que formar obviamente un organismo interno de inversión para que automáticamente planificación o el organismo interno pueda llevar a cabo el proceso. O convocas abiertamente o que un privado venga y hace una iniciativa privada como estacionamiento subterráneo, eventualmente. Pero más allá de eso que en algunos casos, en algunos distritos no lo vamos a ver porque si no tienen idea de estas cosas claras, o sea, vamos a tener que hacer el resumen. Un buen plan de gobierno implica tu presupuesto, tu plan operativo. Segundo, no te dediques a todo porque no vas a poder abarcar todo. Dedícate a lo que la gente urgentemente quiere, soluciones. Seguridad ciudadana, informalidad, transparencia y situaciones anticorrupción y mecanismos de comunicación inmediata para que la gente tenga soluciones y no se vaya a la municipalidad cuando puedes hacerlo todo por internet. Yo he sugerido enormes meses, mil veces, como hicimos a Jesús María cuando era alcalde, Smart City. Es tan sencillo hacer un Smart City. No tenemos plata, Enrique. Convoca a la empresa privada, convoca a las universidades, convoca a las empresas que trabajan con responsabilidad social en tu distrito. Tú tienes un paquete de esas empresas que pueden hacer obras, servicios, los invitas, ellos mismos lo hacen gratuito a favor del distrito. Y por otro lado, tienes tu presupuesto participativo, por otro lado, tienes tu plata de fondo común, ese recurso lo vas a tener. Algunas municipalidades eso subsidian para sus gastos de servicios, como serenazgo, como limpieza, que le dan un subsidio. Pero lo que tienes que hacer es avanzar. No voy a desabarcar todo, abarca lo más prioritario. Si es un distrito, por ejemplo, tipo Comas, que siempre padece de la basura, prioriza el recojo de la basura, dale mejor calidad al recojo de la basura y prioriza tu tema de seguridad ciudadana. O sea, no es solamente, y eso es un error, poner cámaras por poner, no, se ponen cámaras con estrategia. Con estrategia, dónde lo vas a apuntar, cuánto personal vas a necesitar y para qué vas a documentar las cámaras. Además, por ejemplo, es tan sencillo hacer estos programas, mira, se discutía mucho el aspecto en el tema de seguridad ciudadana que si las motos o no las motos con una persona atrás, automáticamente el Comité de Seguridad Ciudadana del distrito o de región puede establecer que dos personas en moto se hagan patrullajes inmediatos ahí por lo menos te bajas a la mitad de ladrones. Y segundo, más allá de prohibir que hay una persona atrás, ¿sabes dónde se debe prohibir? Cuando hay comercio, esos que venden Globo, que venden Uber, en moto, una sola persona, no dos. Cuando tú ya tienes dos personas, sospecha. No, una sola persona. Y ahí, esas políticas internas en un distrito, en una región, se puede hacer efectivo y vas a ver cómo mejora la aseguración. Y por supuesto, necesitamos un proyecto de ley. Seguimos dos de drogas en la calle. Comienzas a averiguar en tu inteligencia dónde es el punto de venta de droga. Y vas cerrándola con la policía. Está el Osterna. O sea, hay muchas formas. Voluntad política y ordenes. No ocupen todo, no importa, pero ocupen dos cuatro cosas. ¿Está bien declarar en emergencia un distrito? Mira, eso es un absurdo en algunos casos. Porque es muy declarativo. Las declaratorias de emergencia eran con procedimientos antiguos donde sí establecía una reorganización y reestructuración. Ahora las declaratorias de emergencia son muy románticas o declarativas. ¿Por qué? Porque las declaratorias de emergencia solamente subsisten en la posibilidad de cuando hay desabastecimientos y se rigen en la ley de contrataciones del Estado. Y no así en la reestructuración que te llamaban las normas antiguas de la administración pública para reestructurar el aparato público. Y tú lo puedes llamar así porque al final no necesitas declarar emergencia para reordenar y reestructurar tu cuadro de puestos. La OSI en este transcurso de estos 50 días 150 días ¿qué ha hecho con las municipalidades? Una buena acción me parece correcto. Ha observado primero si los puestos del organigrama si los puestos del ROF del Reglamento de Organización y Funciones para que nos entienda la gente están basados en el cuadro de puestos y asignaciones. asignaciones lo cual quiere decir por ejemplo contratan a una persona en la dirección o en la gerencia de asesoría jurídica y resulta que el sujeto no es abogado. Contratan a en contabilidad a una persona que es bachiller. Esa situación la contraria la ha observado y en muchos casos en muchos distritos ya les ha llamado la atención y ha generado hallazgos y va a generar denuncias penales en algunos casos situaciones administrativas sancionadoras por lo menos ya hay. Y la idea es que y eso es lo que pasa ¿sabes por qué? Por improvisar. Ok Enrique muchísimas gracias y vamos a hacer una evaluación cuando se cumplan pues los 160 días de gestión bueno ya son 150 cuando se cumplan los 200 días de gestión porque si no es más confianza vamos a ver más confianza lo que sí tenemos que hacer es una cosa que la gente reclame para eso están los cabildos abiertos o las rendiciones de cuenta existen mecanismos de control ciudadano más allá de las leyes para lograr que la gente sea escuchada y también que la autoridad responda a esas escuchas Muchas gracias hemos estado con Enrique Corospoma ex alcalde Jesús María y experto también en gestión municipal leo